Si la vida te pone a su ritmo, ven y gózatelo Ay, ven y gózatelo, ay, ven y gózatelo Echa ganas, construye el camino, corre y disfrútalo Ay, corre y disfrútalo, ay, corre y disfrútalo Ay, goza mientras que se pueda, no pares de bailar Dale vueltas a esa licuadora, que es un carnaval Gua la vi, gua la va, gua la ve, a la ve María Disfrutemos porque en lo bueno jamás se olvida Gua la vi, gua la va, gua la ve, a la ve María Que haya tiempo pa' que se pueda gozar la vida Dale duro porque el tiempo es oro y lo que se va, se va Siembra bueno y abre los caminos, haz la oportunidad Si la vida te pone a su ritmo, ven y gózatelo Ay, ven y gózatelo, ay, ven y gózatelo Echa ganas, construye el camino, corre y disfrútalo Ay, corre y disfrútalo, ay, corre y disfrútalo Ay, goza mientras que se pueda, no pares de bailar Dale vueltas a esa licuadora, que es un carnaval Gua la vi, gua la va, gua la ve, a la ve María Disfrutemos porque en lo bueno jamás se olvida Gua la vi, gua la va, gua la ve, a la ve María Que haya tiempo pa' que se pueda gozar la vida Gua la vi, gua la va, gua la ve, a la ve María Disfrutemos porque en lo bueno jamás se olvida Gua la vi, gua la va, gua la ve, a la ve María Que haya tiempo pa' que se pueda gozar la vida Gua la vi, gua la va, gua la ve, a la ve María Disfrutemos porque en lo bueno jamás se olvida Gua la vi, gua la va, gua la ve, a la ve María Que haya tiempo pa' que se pueda gozar la vida Ahí goza mientras que se pueda No pares de bailar Dale vueltas a esa licuadora Que es un carnaval Gua la vi, gua la va, gua la ve, a la ve María Disfrutemos porque en lo bueno jamás se olvida Gua la vi, gua la va, gua la ve, a la ve María Que haya tiempo pa' que se pueda gozar la vida Si sale el sol, gózatelo Y si llueve, gózalo Y si hay billete, gózatelo Y si no viene, gózalo Y lo que tienes, gózatelo Lo que no tienes, gózalo Y este ritmo, gózatelo Porque está bueno, gózalo A la vi, gua la va, gua la ve, a la ve María Disfrutemos porque en lo bueno jamás se olvida Gua la vi, gua la va, gua la ve, a la ve María Que haya tiempo pa' que se pueda gozar la vida Gua la vi, gua la va, gua la ve, a la ve María